Amigos Juan Timinatis, recuerdan que hicimos una operación de un préstamo a Marcos, nuestro contacto en la selva, de 50.000. La segunda operación, porque la primera se cerró por completo y ganamos 14 lotes de 200 metros cuadrados, que fue el interés. Bueno, ahora la segunda operación, recordarán que es de 50.000 soles y el interés es una hectárea completa. Ya esta operación ya corrió, ya está en camino, ya está en la etapa de ejecución y acá he venido a la selva ahora en agosto de 2022. Y estoy justo donde va a ser la hectárea que va a corresponder a todas las personas que decidieron hacer esta operación. Marcos, ¿desde dónde comienza? Explícame. La carreterita que está acá a unos 10 metros. En esta hectárea tenemos cacao. Si alguno de los participantes quiere venir a cosechar o usar el cacao, bienvenido. Pero en verdad, solo estamos teniendo el terreno para más adelante poder hacer lo que quieran. Hall, alquiler, venta, construcción, lo que fuera. Recuerda que esa es inversión a largo plazo. ¿Cuánto te costó esto? Absolutamente nada. Porque justamente el interés, el pago no es monetario, es la hectárea. Entonces esto es algo interesante. Esta movilidad es la segunda que se hace. Y bueno, tenemos una hectárea para todos nosotros. Tiene un árbol y un cacao que se puede aprovechar o no. Ese es un tema, en realidad no nos importa. Pero si alguno de los participantes lo quiere hacer, bueno, bienvenido, ¿no? Solo que tienes que venir, es trabajoso, es todo un tema. Así que ya saben, señores, cuantiminatis que participaron en esta operación 50K. Esta es la hectárea que ya van a poder ir a firmar a partir de septiembre o octubre. Y coordinarlo con Marcos. También quieres aprovechar este tipo de oportunidades. Recuerda, es solo para miembros cuantiminatis. ¿Qué esperas para ser cuantiminatis? Contacta a Rodrigo, Ángela o Jenny para que te den mayor este país. Es un proyecto muy grande. Estos terrenos no se publican ni en Facebook, ni en un lugar. No se venden. Marcos solamente le ofrece, gracias a una alianza, un costumbre alcuántico, a miembros cuantiminatis. Mira qué rico cacao, ¿no? Ahí el exporte un cacao y ahora se ha vuelto un cacaseno. ¿Catador, catador? A un catador de cacao. Ya sabes, la próxima tú podrías estar aquí disfrutando junto a los demás Juan y Ninatis. ¡No vayas! ¡No vayas!